El viento del Perú Vamos a bailar una cumbia peruana para ustedes Una cumbia del Perú para dedicársela a mi compadre DJ Sammy Porque se llama la voz del Sammy El adiós a mi compadre DJ Sammy ¡Oye! Para Vainia, Galicia, siempre es amor y la ilusión latina Ándelé, Ambroso, en el baile andamos En la tienda del Güero nos contamos Ellos son los chicos vagos San Felipe Texcoco, Omar Chaparro Tomates, San Juanera El famoso Krilin, Guaramuma Conejo, muchacas El Tatán Caricia El Ramo de Rosas Ahorita los complacemos Este tema se va para Enrique Mejor conocido como el Gordo, Gordo, Gordo Ese, Andrés Una cumbia con sentimiento del Perú Del cielo cayó un granizo En la tierra se deshizo Organización PML Lo mejor que Dios hizo Es el Willy, Toby Y el loco El Giovanni Cristo Güero Hoy, mañana y siempre Ilusión Latina Es el adiós del Sammy Mi compadre Hasta el cielo Oye Con sabor a Perú Ese tema se va para Enrique Compadre El Gordo, Gordo, Gordo Organización Gorro Congueros Toda la banda El Fercho Martínez Mi compadre Alberto Nájera La magia de los ritmos Y se El famoso Pandita Toda la banda Berraquera Sabroso Venga el sabor Esa noche Ilusión Latina Este tema se va para mis compadres Mis prospectos Refaccionario Martínez Ya nos acompañan Ilusión Latina Dicen Lulas, guitarras y gimmicks Y calles Hoy, mañana y siempre Ilusión Latina Santa Gertrudis Organización Tres Puntos Allá en Acuescoba Oye San Andrés Santia El Barrio Trece El Vampiro Rackson Sin Amor Ya nos acompañan El famoso Callado Y el Combo El Pinky Es Fix Con la banda Barrio Trece Flexibania Y el Combo El Combo El Combo Giovanni Allende Grandote Hoy, mañana y siempre Ilusión Latina Ilusión Latina Y DJ Sami Donde quiera que se encuentre El Ibiade Los Reyes de la Caguama Andele Andele Con el sabor al Perú Andele Este tema se va para Organización Callejeros Y Sonido Callejero Callejeros Allá en Toto 5 Dice Ilusión Latina Ilusión Latina A la Banda Una Cumbia Peruana Una Cumbia Peruana Hoy, reportándose con nosotros El famosísimo Soltero Y el Ángel Hoy, mañana y siempre Ilusión Latina Agoniza y se va Y el Gordo, Gordo, Gordo De los Gorrejongueros Alberto Najera La magia de la pirotecnia Ya nos acompañan Los Biscardales La magia de los ritmos Oye Acábala Ilusión Latina